Hola amigos No sé si llegaron a ver el carterito justo arriba Estoy llegando a la ciudad de Itatí Sean bienvenidos a un nuevo video Estoy corriendo contrarreloj Hay una alerta amarilla de tormenta Y venía recién por la ruta 12 Donde había cantidad de rayos Hasta ahora estoy seco Y estoy a 9 kilómetros del centro Pero está habiendo refusilos arriba mío Ay, empezó a llover Quería llegar seco pero no va a ser Más relámpagos Pobre el de la moto ese que iba en remerita Hay alerta amarillo de tormenta Con ráfagas y granizo Bueno No hace falta que lo explique, ¿no? Otra moto Uy, pobre Bienvenidos a Corrientes Con pronóstico de tormenta Y con cataratas De lluvia Bajaron la velocidad todos los autos, ¿eh? Estoy muy cerca del centro Me contaron que hay un camping municipal Así que tengo esperanza de llegar En una pieza Y seco por dentro, por lo menos Y tatí, dice el cartel chiquito Verde, ahí a la derecha Estoy en zona urbana Con algo de lluvia Pero gotas más chicas Uy, qué linda estación de servicio Para venir si acá hay piedra, ¿eh? Es enorme R.G. vendé a caballo Cartelito de bienvenidos Quiero, aunque sea, ver La basílica Bienvenidos a Itatí Ahí se ve la basílica Está la torre Ahí la torre El domo circular Es grande, ¿eh? Estoy lejos y se ve grande Enorme Ah, la flauta, amigos Qué grande que es Primera vez que vengo A Itatí Lo hago con alegría Con fervor El semáforo Es muy fervoroso También Y más que fervoroso Es roso Es imponente Sinceramente Es imponente Voy a acercarme A la catedral Veo poca gente Pareciera que amainó la lluvia Ahora Qué imponente, amigos No sabía que era tan grande Voy a girar por acá Acá está la plaza, obviamente Voy a aprovechar que no llueve en este momento Aunque puede durar segundos nada más Pero voy a ver si puedo mostrar un poco Antes de seguir con el recorrido Hasta el camping Amigos Basílica de Nuestra Señora de Itatí Es enorme Lo dije Y es enorme La tormenta que está Encima Las cosas que hay que hacer, amigos Para tener un suscriptor más Los que no están suscritos Acá tienen un buen motivo Estoy mojando, amigos Y la cámara también Y el celular también Acá está la plaza Acá está la placita De Itatí No sé por qué digo placita Es una enorme plaza Y esto es De proporciones apocalípticas Se los aseguro Estoy en el interior de la Basílica Este es el El domo enorme Yo no sé el tamaño que tiene Pero Si eran 20, 30 metros No sé El diámetro inmenso Alguien sabe más Y a diferencia de lo que estamos acostumbrados En tener Iglesias, parroquias, catedrales rectangulares Esta es circular Es una Basílica Es una Basílica Forma circular Y es Imponente Imponente Miren Es altísima parte Yo no sé Allá arriba de todo Los metros que tiene Si lo encuentro Las dimensiones Las voy a poner acá Al pie del video Maravilloso Maravilloso Me he quedado sin palabras Es realmente No sabía que era tan Tan imponente Voy a llegarme hasta el altar Yo soy la verdad Dice acá Allá está La venerada virgen De Itatí Se la ve pequeña En el En la zona iluminada ¿No? Y allá Desde donde entré Hay vitrales En todos los costados También Y en el En este momento estoy Veo un sacerdote A mi derecha No se lo va a ver Allá En la columna Y después no hay nadie más Estoy Solo Últimamente En mis videos Estoy eligiendo mal Los horarios Parece que le escapara A la gente Pero bueno Estar en Itatí Solo Son Cosas curiosas Que se dan Rara vez Pero bueno Es una coincidencia Que se está repitiendo Amigos Estoy Aíto Estoy sin palabras Maravillosa Basílica Realmente Un orgullo Un orgullo Y acá está La plaza Tiene algunos perros Y ahora no está lloviendo En este momento Pareciera que algo Clareó Vamos a ver Cómo sigue La alerta Si no está lloviendo Lleve Son pocas gotas Pero gruesas Me voy a la camioneta Amigos Ahí está el pararracho Central No hay bandera En ellos Pero bueno Con esta catedral Se le puede perdonar Sigue lloviendo Y Está raspeando El cielo Pero no me quería perder esto Tal vez luego Va a ser mucha lluvia Va a haber mucho Mucho relámpago Dentro de un rato Está lloviendo Pero Prefiero mojarme Un poco ahora Esto Ha quedado todo Tapado por el agua Fíjense Ha crecido mucho El agua acá Acá estaría La playa ¿No? Ya se ve la basílica La parte superior De la basílica Buenas Acá había La playa ¿No? ¿Antes cuándo? ¿Antes de la crecida Esta? Hace poco ¿No? ¿El camping Dónde? ¿Ahí es el camping Enfrente? Creo que sí Sí Bueno Gracias Bueno Muy bien Cómo salió la lancha Qué lindo Mire qué ancho Que es el Paranaca Voy a buscar el camping Amigos Pero no me lo podía perder Esta parte Conseguí lugar Camping Muelle viejo Que está justo Donde les estaba mostrando recién Fíjense la tormenta Que Esa parte ya pasó Pero igual Que ciencia Asomó el sol Y estoy Abajo de un quincho Porque hay pronóstico De De granizo Pero me queda Me queda la trompa Fuera Lo único Me queda esta parte De la trompa Me queda fuera Pero salvo el panel solar Y salvo el techo Pero lo que voy a hacer es Si empieza que hay granizo Tengo una Una colcha Un acolchado grueso Y lo voy a tirar Encima de acá Si veo que me puede marcar Lo voy a tirar A la colchada Y que se moje Total En estas tierras Se seca rápido Hay agua Estaba mirando la luz Y no No está conectada A la corriente Vamos a ver Si me dan corriente Si puedo conectar La computadora Por lo menos Negro Anchísimo El Paraná Acá en Itatí Yo no sé cuánto Pero está 3, 4 kilómetros Por lo menos Paraguay Si no está 5 Mucha distancia A la costa de enfrente Casi no se divisa nada Bueno Lugar Solo Estoy solo Lugar tranquilo No voy a hacer asado Tengo agua Ahí también Está completo Y hay una cantina Que es donde Tendría que haber pagado Pero Me dijeron que no Que no me van a cobrar Ahí está la cantina Buenísimo Buenísimo gente Este es El Muelle Viejo Que está cubierto Por agua Como ya les dije Si me confirmaron Que acá hay playas Y yo estoy ahí En el camping Este es El Muelle Viejo Ahí está La Fiorino Se ve chiquita Y allá se ve Grande Porque lo es La cúpula De la Basílica Y allá se ve La tormenta Que está lloviendo allá Allá del otro lado Está lloviendo en Paraguay Y acá nos dio Un momento de respiro Vamos a ver Cómo evoluciona Pasó la tormenta Es el otro día Amigos Estoy solo Prácticamente En la costanera Que ahora No tiene más playa Como dije ayer Hay que esperar Que vuelva a bajar el río Ahí están pescando En un bote Y sigue el tiempo Muy malo No fue tan grave Como esperaba Pero llovió toda la noche Casi no se ve Paraguay De la lluvia Y la niebla Y el mal tiempo El sol Bien gracias Me voy yendo Amigos Ahora me despido Voy a pasar Por el costado De la catedral Si puedo Vamos a ver Está acá arriba ¿No? La ven acá a la derecha Quiere parar Pero no para A ver si Puedo mostrar El prohibido estacional Dice acá Pero Acá hay información turística Tarde Porque ya me voy No se puede pasar Frente a la catedral Ahí hay un lugar Para subir Pero no voy a A cometer La imprudencia Cuando uno Ve todos los autos De frente Le agarra Un frío ¿No? Le dirá Estaré yendo Bien Qué cantidad De puestos Están todos cerrados Pero no sé Cuándo los abren ¿No? Los fines de semana Las fechas solamente Pero son demasiados Puestos para El día de la virgen Y un par de días más ¿No? Que Que festejan acá Acá está En la esquina A ver A ver Voy a pasar El limpio Para la brisa Porque está Garuazo Finito Pero garuazo Acá está La municipalidad Acá de izquierda De celeste Pintada de celeste La municipalidad Municipalidad de Itatí Ya han cerrado Los negocios Ya es la una Así que supongo Que no debe quedar Negocio abierto Una escuela Chicos que van a la escuela Y yo voy buscando La ruta 12 Nos vemos en la próxima Amigos Gracias por llegar Al final De este lluvioso Video Y nos encontramos Muy pronto Adiós Abrazo Gracias Nos vemos Chau Música Música Música